En mayo de 1753 un hombre llamado Alberto Gordoni, quien era considerado un miembro bastante respetado de la sociedad y trabajaba como artesano y jardinero en la ciudad de Taconi en Sicilia, Italia, caminaba por la plaza del pueblo cuando de repente e inexplicablemente simplemente se desvaneció en el aire ante numerosos testigos atónitos. Por supuesto, inmediatamente comenzaron a buscarlo y examinaron todos los lugares y casas cercanas, pero Gordoni no fue encontrado por ninguna parte, además tampoco había zanjas ni otros huecos en la zona en los que presumiblemente podría haber caído. Parecía que en un momento este hombre existía y al segundo siguiente simplemente había desaparecido de la faz de la tierra. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años, pero nadie volvió a ver a Gordoni, seguía desaparecido. Poco a poco la gente del pueblo comenzó a olvidarse de él y luego lo olvidaron por completo. Después de 22 años, Gordoni apareció de repente en el mismo lugar donde había desaparecido. Al mismo tiempo, a juzgar por su apariencia, no parecía haber envejecido ni un año durante este tiempo. Cuando se le preguntó qué le había ocurrido y dónde había estado durante tanto tiempo, Gordoni insistió en que no había desaparecido y que los 22 años supuestamente no habían existido para él en absoluto. Pasaron varios años más antes de que Gordoni finalmente confiara en un sacerdote local llamado Mario, para contarle lo que realmente le sucedió. Según Gordoni, el día de su desaparición, vio un extraño túnel brillante frente a él y entró en él. Alberto Gordoni cayó repentinamente en el túnel y lo llevó a un mundo blanco y ambiguo. Ahí no había objetos, solo accesorios extraños. Alberto vio algo similar a un pequeño lienzo cubierto de estrellas y puntos. Cada uno latía a su manera. Hubo una criatura grande de pelo largo que le dijo a Gordoni que cayó en la grieta del tiempo y el espacio y que sería muy difícil recuperarlo. Alberto pidió fervientemente que lo trajeran de vuelta, pero la criatura se tomó su tiempo y empezó a hablarle de agujeros que se abren en la oscuridad, de unas manchas blancas y de pensamientos que se mueven a la velocidad de la luz, de un alma sin carne y un cuerpo sin alma, de ciudades voladoras con habitantes eternamente jóvenes. Luego, finalmente fue devuelto al lugar donde estaba, pero si Gordoni sintió que había estado ausente por un máximo de media hora, no esperaba que en realidad hubieran pasado 22 años. Al parecer, el sacerdote Mario estaba convencido de que Alberto Gordoni le decía la verdad y más tarde le llevó de nuevo al lugar donde Gordoni había desaparecido y reapareció para ver si algo sucedía ahí nuevamente. Cuando llegaron ahí, Gordoni volvió a desaparecer repentinamente y esta vez para siempre. No apareció en un año, ni después de muchas décadas. Como la desaparición se produjo justo delante de los ojos del sacerdote Mario, éste se persinó y luego ordenó vallar el lugar, llamándolo la trampa del diablo. Esta historia se publica regularmente en varias antologías de fenómenos anómalos, pero lamentablemente en ninguna parte se indica hasta qué punto es cierta y quién la contó por primera vez. Gracias por ver el vídeo, no olvides apoyarnos con un like y compartiendo este vídeo. Gracias.